Mi gente como estamos sean bienvenidos a esta transmisión vean que lamentablemente ha incrementado el número de víctimas de fallecidos en esta emergencia nacional otra menor de edad ha perdido la vida a causa de un derrumbe y veamos como la gente le ha caído patada al pecho al ministro de educación están pidiendo la institución y ahora vamos a ver el por qué pues les recuerdo amigos que continuamos en alerta roja en 26 municipios y también en alerta naranja en 18 municipios de nuestro país según lo decretó protección civil y ven que a pesar de que estamos en alerta roja hay gente desconsiderada y cochina que ha sido captada lanzando basura donde no debe esto es lo que ha publicado Mario Durán en donde vio a un busero y también a otro trabajador de una empresa privada lanzar basura donde no debe ahí estamos viendo las primeras imágenes de este busero donde saca la basura bien tranquilamente la deja en la acera ahí como que si fuese un basurero autorizado y luego se va luego vemos que llega otro camión que parece que es de la Pepsi o del agua cristal algo parecido y comienza a descargar el montón de basura que llevan ahí adentro mirenlo ahí está el montón de basura ahí la dejaron simplemente se fueron miren que realmente si es aberrante ver todo este montón de gente cochina gente puerca que tira la basura donde se le ronca la gana pero también un llamado a las alcaldías para que habiliten más basureros públicos porque hay cuadras y cuadras en donde no se ve ni un basurero y es por eso que la gente acude a hacer estas cochinadas aquí es un trabajo entre alcaldía gobierno central y por supuesto la gente para evitar cualquier tipo de inconvenientes porque vean que ha causado un montón de estragos esta emergencia veamos que incluso en un derrumbe amigos le cayó una gran piedra a una persona allá en Zaragoza la libertad dice la persona afectada fue trasladada por equipos de primera respuesta hacia el hospital San Rafael veamos esa tremenda piedra le cayó a esas personas ahí la van sacando aquí ven es un hombre miren ahí se ve que está gritando lamentable lo que está pasando está bien peligroso andar en la calle ahorita o incluso en su casa si está vulnerable esto es lo que pueda pasar si a usted se le aconseja se le pide que evacue por favor hágalo han habido varios desbordamientos en la lluvia de este día y vea lo que ha publicado el diputado william soriano esto es en el río las cañas en santa rosa de lima mire que está fuerte está fuerte la creciente mire a punto de desbordarse así está el nivel del agua que ha crecido en diferentes ríos de nuestro país y mire que incluso árboles han caído en diferentes vehículos y también en transporte público vean a este esto pasó en el punto allá en la ex cine polo le cayó un árbol encima a un microbus de la ruta 21 que conduce de santo tomás hacia santiago texacuango y les cuento que lastimosamente son 13 muertes las que ya se van contabilizando y más de 2500 personas evacuadas hasta ahorita la menor de edad falleció allá en santo tomás vea así es como quedó la casa donde quedó esta niña 13 años de edad dice una menor de edad falleció en el cantón agua zarca de santo tomás así es como quedó su vivienda destruida vea ahí cayó todo ese padrón el montón de tierra y ahí quedó la vida de esta muchacha lamentable lo que está pasando amigos hay mucho peligro incluso para los estudiantes que tienen que ir a la escuela como ya sabemos el día de ayer el ministro de educación lanzó un comunicado en donde decía que en 18 municipios se habilitaban ya las clases presenciales a pesar de que todavía estamos en alerta veamos este vídeo que han publicado de centros de educación nos encontramos en este momento en el centro escolar cantonos bajales de portamento de la libertad con unos padres de familia verificando las instalaciones del centro escolar debido a que el ministerio de educación decidió reanudar las clases de día sin la respectiva verificación de las instalaciones del centro escolar como podemos ver ahí pues está totalmente dañado las aulas están mojadas el techo está dañado como podemos ver acá también el parte del techo ahí se ve pues un gran hueco y los niños se mojan pues estas son las condiciones en las que el centro escolar enfrentó los pajales nuestros niños y niñas están recibiendo clases pues este hacemos un llamado a las autoridades competentes del ministerio de educación y el gobierno que nos puedan ayudar con la remodelación del centro escolar o construyéndonos una nueva escuela pues ahí el llamado a las autoridades como podemos ver pues en estos momentos de lluvia nuestros docentes y nuestros niños están bajo riesgo pues en esta en este centro escolar pues aquí vamos para la aula de kinder como podemos ver pues también mojadas y hay goteras en el techo por acá se encuentra pues una niña verificando también pues su aula y y este ahí el llamado a las autoridades pues a que nos puedan ayudar esperamos esperamos una pronta respuesta pues de parte de las autoridades competentes para que nos puedan solucionar esta problemática que tiene pues ya hace muchísimos años desde que la escuela es demasiado demasiado antigua pues ahí el llamado a las autoridades competentes pues bueno ahí está amigos al parecer es un profesor un maestro quien grabó este video y mostró cómo están ahorita en esa escuela dice que incluso el ministerio de educación habilitó clases presenciales sin percatarse primero cómo está el estado de estas escuelas en los 18 municipios que él habilitó y vean que hasta ahorita amigos le ha caído una avalancha de protesta de padres y madres de familia por la decisión de reanudar las clases presenciales escuche que es lo que dijo el ministro hoy por la mañana que a pesar que estamos en emergencia no importa todavía las clases están habilitadas de forma presencial la misma disposición está en emergencia ¿verdad? en estos 18 municipios estamos en alerta todavía alerta naranja las clases son con las escuelas van a estar abiertas y las clases van a estar presenciales a excepción de aquellos centros educativos donde los directores determinen que por lluvia o por cualquier otro riesgo que ellos consideren conveniente esa escuela no se va a abrir entonces mañana seguimos al igual que ahora así es el informe muchas gracias y que Dios les bendiga ahí está amigos por esta razón es que le ha caído un montón de puteadas en las redes sociales le ha caído con patada de pecho a la gente que por qué no la suspende de una vez por todas sabiendo que estamos en emergencia nacional por lluvias no hay que arriesgar a nuestros niños y niñas y vean que incluso bases magisteriales salvadoreñas han hecho el llamado y le han pedido al ministro de educación que suspenda amigos las clases a nivel nacional aquí han lanzado este comunicado con esta solicitud que por favor cancelen las clases presenciales amigos vean que ante esta situación el alcalde de santa tecla henry flores no le quedó de otra que el mismo ir y solicitar que se cancelen las clases mire lo que dice acá henry lo ha publicado dice en mi calidad de presidente de la comisión de protección civil municipal he dejado una nota a la departamental del ministerio de educación para suspender inmediatamente las clases en santa tecla y comasagua la libertad sur para hoy y para mañana hemos tenido tres derrumbes y varios deslizamientos en horas de la mañana y las lluvias persisten ahí están amigos miren es que aquí hay que utilizar el sentido común y la conciencia social que es lo que está haciendo henry flores pedir que suspendan las clases al contrario el señor ministro le roncan las nalgas y él ha dicho que si el director considera que está peligroso que no vayan pero que si no de igual manera las clases deben de darse de manera presencial y es por eso que incluso ya andan un montón de memes ahí en las redes sociales que así estarían los niños recibiendo clases vean bajo la lluvia y con aguas inundadas y en las redes sociales la gente está pidiendo la destitución de este ministro amigos porque al parecer para mucha gente este señor es incompetente como se le ocurre decir que todavía a pesar de que estamos en emergencia todavía hay clases presenciales ahí está así es como los niños se tendrían que trasladar a sus centros escolares le están exigiendo que por favor suspenda las clases ¿qué piensa usted amigo? ¿cree que realmente debe suspenderse las clases o esto debe de seguir? porque le cuento que para el diputado Edgardo Mulato él también dice que esto simplemente son quejas de los maestros que de igual manera ellos deben ir y dar clases miren lo que ha dicho Mulato dice he visto múltiples quejas de docentes del ministerio de educación familiares y personas allegadas como pueden observar dice el gobierno y los que son de primera línea están trabajando para que todos nosotros estemos bien limpiando calles quitando árboles caídos limpiando costas etcétera dice estas labores no nos excluyen a los funcionarios públicos a ninguno sin excepción y esto no excluye a los docentes quienes también son servidores públicos de los padres de familia que se encuentran trabajando para llevar el pan de cada día este proyecto de transformación del país nos incumbe a todos los servidores públicos sin excepción y nuestra población nos necesita en este momento así que les pido que es momento de sumar y no restar así que profesores y padres de familia no se estén quejando es hora de sumar y no de restar porque según el diputado Edgardo Mulato como los maestros son servidores públicos también tienen que hacer caso y atender a las clases presenciales también Edgardo Mulato le han caído puteadas mire ahí está sentido común y conciencia social parece que no conoces diputado que los docentes expongan los riesgos que existen en este momento aquí está y mucha gente en redes sociales amigos le está cayendo con insultos al diputado porque también está a favor de que no se suspenden las clases en esta emergencia miren que de verdad está todo lo que está pasando así que como la ven están pidiendo la distitución del ministro de educación así también como distituyeron a la ministra de cultura señores esta ministra que estuvo envuelta en polémica primero por lo que pasó en la Vinaes y segundo por autorizar un un evento de la comunidad LGTBI titulado inmoral donde las travestis y los homosexuales se habían tomado esta institución amigos ahí está pero ahora por supuesto como ya sabemos han nombrado al diputado Raúl Castillo como nuevo ministro de cultura ahí está amigos primera ministra que ya fue destituida por este gobierno nuevamente que ha comenzado el presidente Nayib Bukele así que amigos hasta acá les dejo la información espero que les haya gustado y espero que ustedes su familia se encuentren muy bien en esta alerta roja por favor cuídese mucho déjeme su like y también suscríbase a mi canal yo soy Lex hasta pronto todo